Ya venga por el avión, en tren, en coche o un barco, como me llamo Sora, ya que este listillo no es candidato. Como me llamo Sora, ya que este listillo no es candidato. Y si el Consejo de Estado dice que la impugnación no toca, respeto sus opiniones y me las paso por la usonia. Me paso sus opiniones por donde tengo puesto la usonia. Que no valen sediciosos, si se presentan se revoca. Lo mismo me da si vienen en barco o en avión, en ultraligero o en los bajos de un camión. Que no valen sediciosos, ese señor no toca. Que solo que ponga su cebago sobre el prat es catapultado, fiu, a soto del real. Que el Pepe pot esperar, que passi el temps, no li importa. Si seguim sense govern, per culpa de l'IVA TV3 s'enfonsa. I a ells els ja estarà bé, que sense govern la corpó s'enfonsa. Vinga! Que no valen sediciosos, si se presentan se revoca. Lo mismo me da si vienen en barco o en avión, en ultraligero o en los bajos de un camión. L'última. No valen sediciosos, va, 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 ese señor no toca. Que solo que ponga su cebago sobre el prat será catapultado, fiu, a soto del real. ¡Bravo!